Muy bien, seguimos en nuestra casa, acompañada de la profesora Trina de Navas, que no, bueno, está el día de hoy trayéndonos todos esos juegos de baño, uno más hermoso que el otro. La buena noticia es que usted pueda hacer el curso para que le queden igualitos, no hay ningún problema con la profe. Sí, profesora, no le dejé hacer nada a la profesora, porque va a ser nada más y nada menos que su famosa puntada festón, profesora. A ver, cuéntenme. Bueno, vamos a hacerle la puntada al festón para unir la aplicación con la base del... Bueno, bueno, vamos a ver. La mano, mire, profesora, la mano. Ajá, ahora sí. Ahora sí. Es la costumbre de agarrar la tela. Claro. Muy bien. La puntada festón, ahora después que la profesora ahora está dando la clase ahí, tiene la máquina y todo el mundo está observando esto, pero después la vamos a detallar en la vela que la profesora la hizo con hilo dorado, profesora. Y el hilo dorado lo puso en la máquina. Sí, el hilo de bordar. Hilo de bordar que puedo poner en la máquina. Yo no había visto algo así. Ya están mis compañeros preparados para llevarles a casa esa imagen de lo que estoy viendo que me encantó y lo voy a decir a la profe después que me dé la clase de cómo se hace eso. Yo no sabía eso, que la máquina le podía poner un hilo dorado para hacer eso. Porque era un hilo especial de bordar, pues. O sea, y cose, es para coser, pues. Claro. Para usarlo en la máquina. No, pues, va a llamar al National Geographic para que enfoque el hilo de bordar en él. A ver. Esa es la puntada festón, que es la misma que la profesora está haciendo ahí. Exacto. Ah, pero puedo... Ajá, voy a subir después del juego de baño. Lo voy a poner acá para que ustedes tengan... Lo vean bien. Aquí la profesora ahora lo está trabajando en la máquina. Eso es lo que quería que vean. Escríbanle abajo una semana después. Ahí está, ¿ven? Esa es la puntada festón espectacular que le da luz a la vela y que resulta que está hecho con un hilo para la máquina de coser que es color dorado. Yo no lo había visto, yo aprendo mucho con la profesora Tina y ahora después no lo tiene acá, ¿verdad? No. No, no está acá. Otro día me lo traen. ¿Eso lo compro en cualquier mercería o en rincón? Eh, este, en las mercerías tú lo pides como hilo de bordar a máquina. ¿Y se lo pongo en la máquina? Claro, hilo de bordar a máquina. Ok, está bien. Bueno, y aquí tenemos, este, la aplicación... Pambalina puesta. Ok. Sí. Ahora vamos a, este, colocar el forro y luego vamos a hacer el fiebre de lo que es el bolso. La base del bolso. Ok, miren, aquí vamos a hacer esto. Profesora, no va a forrarlo y voltearlo, ¿va a poner sesgo alrededor? Voy a poner sesgo. Bueno, está muy bien. Bien. Y este bolsito usted lo está poniendo para la decería al baño, pero para los bebés, si lo hace con tela de bebé también está bien. Claro, también. Súper útil. Eso ya es cuestión de creatividad. Necesita el gusto de cada uno. Gusto de cada uno. Este aparece en la foto después. A mí me ha pasado. Sí, hay veces que uno ya terminó y cuando veo... Y yo, ay, así se queda. Si es por dentro, ¿verdad, profe? Yo trato de sacarlo con una aguja y bueno, pero no se lleva su tiempo. Claro. Siempre tenemos que cuadrar que las piezas calcen, pues, con la pieza principal con el forro. Yo coloco muchos alfileres. Es mejor, profesora, porque eso le da la garantía de que nada se le va a arrugar, nada se va a deslizar y el trabajo le va a quedar bien. Está bien. Total, no se pierde más tiempo por eso. Se trabaja igualito. Igualito. Muy bien. El forro que le colocamos, ¿qué? Una sábana, una croma. Tela de sábana. Siempre uso tela de sábana para forrar. Sí, hay que cortar la parte... Redonda. Redonda. Cuadro perfecto. Y ahora, vamos a cortar esta parte. Para que nos quede todo igualito. Y ahora, vamos a cortar esta parte. Y ahora, vamos a cortar esta parte. Listo. Lo llevamos a la máquina. Y ahora, profesora, vamos a volver a hacer un zigzag para agarrar el forro. Un zigzag para agarrar el forro. ¿Por el frente? Por el frente. Ah, bueno, sí. Cierto. Hay que colocarlo por el lado que está la tela que vamos a unir. Pues, también se hubiera podido, profesora. Usted que está experta. Uno que está experto. ¿A las chicas siempre les conviene? Por el otro lado. Bueno, aquí lo que le vamos a hacer es el zigzag todo alrededor. Les recordamos que el día de hoy nos encontramos a nombre de Rincón Country. Aquí en pantalla tiene el número de teléfono que es 0241-821-1463. Llegaron todas las telas de Navidad. Yo me la paso todo el día buscando la roja y la verde que tiene la nieve. Que, profesora, por cierto, usted me presentó esa tela mía acá. Sí. Yo me acuerdo que la profesora Trina la trajo y me dijo, no, allá en el rincón hay bastante. Hay fondo rojo, hay fondo verde. Y con esa tela estamos trabajando todo lo que son los búhos. También los accesorios y la tela nueva de búhos que ya veo que no me la trajo, pero no importa. Ya la conozco. La fondo marrón que tiene unos búhos espectaculares. ¿Hizo muchos juegos de bebé de búho en aquel momento? Sí. Sí, ¿verdad que sí, no? Y las guías se están vendiendo mucho. También le gusta a la gente, te las piden. Sí, las han pedido, las que se han sacado en la tienda. También. Las 6, entonces se las llevaron. Muy bien, lo más importante es que ustedes traten de que no se haga tachón, que no se arrugue, que quede bien estirado. Por eso está el tema de las alfileres y el tema de la costura moderada que le pone la profesora Trina. Fíjese que ya no está acelerada ni nada de eso, sino que en el ritmo que realmente va para que quede un buen trabajo, profesora, ¿verdad? Sí, claro. Ah, no está cosiendo, profe. No está cosiendo. Ay, Dios. Ok, un momentito, tú sé que se nos terminó el hilo. Vamos a ver. No, tengo aquí más. Ah. Pero se había... Se partió o estaba partido. Ay, nosotras muy contentas acá conversando. Gracias a Cristian que está pendiente. Mire, mientras usted lo carga, vamos a hacer un pequeño corte. Así, chicas, nos dan tiempo de volver a enhebrar la máquina. Ya volvemos. Gracias por ver el video.